El Comercio Internacional Promover el crecimiento del comercio internacional mediante el incremento de la inversión hacia y desde Costa Rica es lo que pretende el Ministerio de Comercio Exterior en este cuatrenio. Así lo explicó el ministro de este ramo, Alexander Mora Delgado, ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Nuestro objetivo es crecer el comercio y crecer la inversión y hemos planteado un crecimiento en esa naturaleza o en esa dimensión, es un crecimiento evolutivo, estamos planteando evolucionar a partir de lo que tenemos y esa evolución estamos planteándola, hacerla con unos elementos adicionales que sí son elementos que posiblemente van a reflejar algunos cambios en la dinámica interna del ministerio y en la lógica del trabajo. Mora detalló que Costa Rica ha logrado desarrollar una amplia plataforma comercial con 2.5 billones de potenciales consumidores en 45 países. En ese sentido, puntualizó que harán énfasis en cómo sacarle provecho desde un punto de vista inclusivo y articulado. Para redefinir y lubricar esos mecanismos de articulación del Estado, para poder asegurarnos que tanto los compromisos con nuestras audiencias internas, con nuestros consumidores y nuestros productores, como los compromisos con los inversionistas del exterior puedan ser mejor cumplidos. El ministro agregó que la cartera que dirige se enfocará en seis objetivos estratégicos, como son la inclusión del consumidor nacional, la consolidación de Centroamérica como extensión natural del mercado local, seguir fortaleciendo el sistema multilateral del comercio, promover la inversión hacia y desde Costa Rica, contribuir a la incorporación del país ante la OCDE y la adecuada incorporación de Costa Rica a la Alianza para el Pacífico. Gracias. Gracias.